Música Él hoy fue coordinador muchos años de los CDR aquí y siempre tuvo en primer lugar los CDR aquí, principalmente la zona esta porque él muy preocupado, muy exigente dando todas las orientaciones que se le daban para que fueran cumplidas pero además el paso del siempre al frente de la organización El hoy Eramis Sánchez Núñez es de esos defensores que desde las comunidades del plan turquino en el municipio de Guamá de la provincia de Santiago de Cuba revalorizan que hacer de los comités de defensa de la revolución Bueno, lo más importante es el trabajo que se lleva y que se llevó a cabo hace varios años pero tenemos que seguir esta lucha y tenemos que seguir y como le decía a los compañeros de la nueva dirección que hay ahora nosotros tenemos que hacer de los CDR que cada CDR en cada barrio, cada zona, la montaña tenemos que hacer que los CDR sean como éramos antes Organización que fomenta en diversos escenarios incluyendo la ruralidad transformar espiritualidad de los barrios y labor de acompañamiento a las nuevas generaciones Él siempre está insistiendo, por lo menos a mí siempre me está diciendo oye la cotización, oye que hay un trabajo voluntario que mira que vamos a ver esta fecha, vamos a ver que hacemos es muy importante, es muy importante que eso se mantenga y que hayan personas como él que todavía se interesen por la organización y seguir la lucha y trabajar fundamentalmente con los jóvenes que es lo fundamental la juventud que es la que tiene que llevar esta carga arriba tomar todas las decisiones y tomar todas las cosas que ellos van a realizar en este municipio de Guamá La historia de los CDR también se escribe desde las comunidades Hacedores como Eloy Erami Sánchez Núñez se resisten a los conceptos y hacen de la práctica diaria el acompañamiento así como rescate de los valores fundacionales de la organización Emilio Urquiza e Irán Suárez Bayán, Canal Cubano de Noticias